Muy bien, entonces Damiano, tú hablas hoy, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, es un placer para mí presentar a Damiano Testa, quien junto con Tony Berlini Alvarado, un hijo amigo mío, va a dictar un curso sobre superficies racionales sobre un cuerpo. Y ya pueden ver el syllabus y creo que también las notas en la página web, sí. Sí, de hecho las estaba leyendo más temprano, así que de hecho que están. Pero bueno, adelante. Perfecto, muchas gracias por la introducción y por la oportunidad de hablar aquí. Y me da mucho gusto que sea un seminario, una escuela conjunta entre el IMPA y veo que hay VCTP también, soy italiano, entonces me gusta que hay estas dos y también que sea en español y que junte de esta manera tres sitios, tres idiomas que me gustan mucho. Vale, pues voy a empezar yo. De hecho, yo voy a dar las charlas hoy, mañana, pasado mañana y Tony se va a encargar de las charlas del jueves y del viernes. Y siento tener solo una cámara, entonces cuando empezaré a hablar voy a intentar, o sea, no me vais a poder ver, pero vais a poder ver dónde voy a ir escribiendo. Voy a estar escribiendo y esto es por dos razones. Lo más importante es que no tengo un iPad por escribir. Y la otra es que de esta manera espero que me podáis preguntar cosas y pueda yo, al no tener slides ya preparada, contestar y a lo mejor desviar la presentación hacia algo que sea más relevante para las preguntas. Así que realmente os animo a preguntar cada vez que tengáis una duda o algo porque es muy importante para mí que sepáis lo que está pasando y también que me decís qué es lo que nos entiende y lo que sí se entiende. Y también otras dos cosas, tengo la tendencia a hablar muy rápido y a escribir muy pequeño. Sé que tengo que evitar de hacer cada una de estas dos cosas, pero sé también que por pasar del tiempo, si no me hacéis pregunta y no me habláis, voy a caer en esto. Entonces también os animo a hablar, preguntarme y recordarme y de vez en cuando decirme que no se lee lo que estoy escribiendo. Vale, pues voy a empezar y la primera parte de lo que voy a decir hoy será sustancialmente una introducción a todo lo que luego iremos viendo. Y como ha dicho Harald, las notas también están ya en la página. Probablemente iremos cambiando algún detalle, alguna cosa. Ya hemos encontrado algo que a lo mejor no nos cuadra mucho. Así que habrá una versión un poco más fina luego, pero de todas formas por lo que vamos a ver hoy y todo lo que voy a decir, podéis preguntar si tenéis dudas. Y bueno, lo que vamos a estar viendo es unas clasificaciones de superficies racionales. Entonces esto es un ámbito de geometría algebraica y voy a dar por asunto que todos tenemos un poco de conocimientos de geometría algebraica. No vamos a estar usando cosas demasiado avanzadas y por todas las cosas que vamos a estar usando, porque son avanzadas, siempre hay maneras de dar ejemplos sencillos o dar ideas. Así que si hay algo que nos cuadra, por favor, paradme y preguntar. Y en particular hoy voy a intentar ser muy elementar y asumir un poco. Por pasar del tiempo asumiremos cada vez más. Y en particular lo que es nuestro enfoque principal es de intentar evitar asumir cualquier cosa sobre el cuerpo base. Entonces estaremos viendo variedades, casi siempre superficies y casi siempre superficies racionales, sobre un cuerpo. Y este cuerpo vamos a intentar dejarlo un cuerpo sin asumir que sea perfecto, algebraicamente cerrado, de característica cero. Vamos a intentar evitar cualquier asumción sobre el cuerpo. Naturalmente para esta introducción voy a decir cosas que a lo mejor son más ciertas, o son ciertas solo en el caso de un cuerpo algebraicamente cerrado, pero luego a partir de, a lo mejor, la segunda mitad de hoy, seguramente a partir de mañana y a seguir, si no decimos nada sobre el cuerpo, el cuerpo no será necesariamente alféricamente cerrado. Esta es una hipótesis que podemos seguramente tener. Vale, pues entonces voy empezando. Y como he dicho, voy a tener que usar mi móvil para apuntar a mi papel. Así que voy a hacerlo. Me ha funcionado durante los tutorials con mis estudiantes online. Así que espero que funcione, que siga funcionando. Decidme si hay algo que no se ve o que no os vale. Ok. Pues vamos a hablar de superficies racionales. Superficies racionales. Y si no se lee bien, decidme intento escribir más grande. Y si a lo largo de mi charla escribo más pequeño, avisadme también y voy a, voy a, voy a volver a escribir grande. Vale. De momento no voy a decir que son superficies racionales, lo voy a dejar para otro momento. Para quien lo sepa, puede pensar, por ejemplo, ejemplo, a P2 o un blow up iterado de P2. Sustancialmente estos son buenos ejemplos y vamos a ver que no hay mucho más de qué preocuparse, sobre todo cuando el cuerpo es algebricamente cerrado. Y por cuerpo no algebricamente cerrado, saber que estamos apuntando a algo como P2 es seguramente algo de útil. Lo que sí quiero, quiero observar es que las superficies racionales dentro de las superficies son probablemente la más sencilla en el sentido de que para quien empiece a estudiar geometría algebraica, P2 va a ser probablemente una de las primeras variedades que vais a ver y casi seguramente la primera superficie. Ok. Vale. Pues lo que nos proponemos es de clasificarlas, de obtener un teorema de estructura para superficies racionales. Entonces queremos encontrar estructuras para superficies que nos permitan comprender qué ejemplos hay. Comprender ejemplos y propiedades. Y para empezar voy a empezar con las que probablemente después de P2 son las primeras superficies que normalmente se ven en un curso de geometría algebraica. O sea, vamos a empezar por superficies en P3. Y de vez en cuando, cuando me acuerdo, voy a poner K debajo de P3. Esto denota en este curso casi siempre será un cuerpo y casi siempre, como he dicho, será un cuerpo que no es necesariamente algebraicamente cerrado. Para hoy, para esta clase, voy a enfatizar qué pasa sobre un cuerpo algebraicamente cerrado y uno no. En las clases siguientes casi siempre será siempre, no necesariamente algebraicamente cerrado y puede que no haga ningún comentario sobre un cuerpo que es específicamente algebraicamente cerrado. Vale. Entonces, superficies en PK, como casi siempre en este curso, o creo siempre, estas van a ser suaves y vamos a asumir también que sean proyectivas y también geométricamente íntegras. Geométricamente. íntegras. Vale. Estas son hipótesis técnicas que vamos a tener siempre en nuestra mente. Si a veces digo algo que se puede arreglar simplemente asumiendo que la superficie es suave, proyectiva o geométricamente íntegra, probablemente estaba asumiendo esto desde el principio. Sobre todo por la superficie estas hipótesis serán casi siempre satisfechas. Estudiaremos las superficies pensando en curvas contenidas en las superficies y como ya las superficies son suaves, proyectivas y geométricamente íntegras, las curvas podemos permitirnos que sean más complicadas. Y esto, además de que nos lo podemos permitir, nos va también ayudar a tener curvas que no son necesariamente suaves, bueno, proyectivas sí van a ser de todas formas, pero suaves y geométricamente íntegras van a ser dos propiedades que fallando por curvas nos van de hecho a ayudar. Entonces, estamos realmente buscando hasta qué punto una curva puede no ser suave o no ser geométricamente íntegra en una superficie y las más singulares y las más decomponibles van a ser las que más nos ayudarán a comprender cómo funciona una superficie. Esto lo veremos más allá, voy a volver sobre este tema varias veces, pero esta es la idea, las superficies van a tener todas las propiedades que queremos, las curvas van a ser, vamos a degenerarlas, a deformarlas, a romperlas y exactamente por esto nos van a dar información. Pues empezamos a ver qué superficies hay en P3. Otra cosa, estas tres propiedades de ser suave, proyectivas y geométricamente íntegras las vamos a abreviar con un nombre que hemos elegido Tony y yo, vamos a decir que estas tres propiedades vamos a abreviarla con Twanis. Y Twanis es una palabra que me ha enseñado Tony, que existe parece ser en Costa Rica y también en El Salvador y podéis ver una historia de la origen de esta palabra o está relacionada con la palabra bueno o está relacionada con la palabra to nice inglés convertida al español. Sea lo que sea, nosotros vamos a decir Twanis para decir suave, proyectiva y geométricamente íntegra. es una hipótesis de comodidad. Mucha de esta hipótesis la podríamos quitar y el resultado serían más técnicos y las pruebas más complicadas. Ninguna de estas propiedades es realmente imprescindible pero sí nos van a ayudar mucho y entonces las voy a usar. Vale. entonces superficies en P3 entonces estos son lugares geométricos definidos por polinomios homogéneos en cuatro variables lugares geométricos definidos por polinomios homogéneos homogéneos en cuatro variables y como veis hay una variable que no es definido que no está explícitamente definida en esto y la variable implícita es el grado de este polinomio. Intuitivamente y también de un punto de vista que se puede hacer preciso al aumentar del grado la superficie va a ser más y más complicada y lo que queremos entender es cuánto más complicada entonces cuantificar el hecho que es más complicada y dar también afirmaciones a lo mejor más cualitativas para ver que hay maneras sencillas de ver que se vuelven más complicadas y también que las sencillas sí las podemos estudiar. Entonces vamos a empezar por grados. Grado de x en p3k y como siempre voy a estar asumiendo que esta superficie es definida por un polinomio homogéneo en cuatro variables que define algo de suave proyectivo es automático porque va a ser por definición un subconjunto cerrado de un espacio proyectivo geométricamente íntegro resulta que una superficie en p3 suave es automáticamente geométricamente íntegra así que no tengo que estar preocupándome de esto en este caso. Vale pues si empezamos por grado uno antes de empezar con grado uno hay algunas preguntas aunque no haga pausas por favor interrumpidme si hay preguntas yo tengo una pregunta si muy bien el k cuando tomas p3k el k significa que los polinomios tienen coeficientes en k o los puntos son coordenadas en k muy bien muy buenas preguntas pues cuando digo cuando pongo el k aquí estoy diciendo que estoy pensando a p3 como un esquema sobre k entonces las superficies que voy a estar viendo serán definidas por polinomios homogéneos en cuatro variables variables a coeficientes en k ok respecto a los puntos normalmente si voy a decir un punto de una variedad estaré pensando en un punto a valores en k entonces por ejemplo en este contexto a una solución de mi polinomio que sea una cuaterna de variables de valores del cuerpo k a veces voy a hablar de puntos geométricos o puntos sobre una extensión y entonces estaré explícitamente pensando que estoy buscando soluciones de un polinomio que si tienen coeficientes que el polinomio tiene coeficientes en k pero las variables me voy a permitir que tengan valores en una extensión de k y realmente el intentar de no poner asunciones sobre el cuerpo k es también un reflejo de algo que si se tendría que hacer pero si añadiría a nivel técnico de la presentación de dejar que k sea de hecho un esquema cualquiera de hecho una de las referencias que usamos es un libro de Collard en que él precisamente hace esto él habla de todo lo que vamos a decir y muchísimo más intentando hacer el mínimo posible de hipótesis sobre lo que para nosotros es un cuerpo y para él va a ser un esquema que llama S entonces en este contexto resulta ser más importante de estar distinguiendo bien cuando se dice punto que significa punto a valor en S a valor en una álgebra a valor en un cuerpo que es una extensión y otras cosas para mí voy a intentar cada vez que digo punto estar pensando un punto a valor en k entonces las coordenadas de las soluciones van a ser coordenadas en k a veces pueda que se me olvide de decir un punto geométrico y cuando digo geométrico normalmente quiero decir sobre las coordenadas son en la clausura algebraica de k y entonces como las coordenadas son números finos que están en un cuerpo en una extensión finita de k pero no está vinculada desde el principio ¿Más preguntas? ¿Y todo polinomio de grado 4 homogéneo necesariamente va a tener dimensión 2? ¿O sea los ceros van a tener dimensión 2? ¿No vas a tener una curva por ejemplo? Ah vale esto es un poco a lo mejor algo que también puedo decir hay muy 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 pocas propiedades de una variedad o de un esquema que se pueden medir a partir de los puntos de la variedad a valores en un cuerpo fijo a menos que el cuerpo no sea algebraicamente cerrado es muy difícil que se pueda deducir algo sobre una variedad que no sea tautológico y que se vea directamente de los puntos por ejemplo es muy fácil de dar variedades de dimensiones diferentes que no tienen puntos a valores en los racionales simplemente si cojo una ecuación que es una suma de cuadrados no va a haber en un espacio proyectivo no van a haber soluciones racionales porque una suma de cuadrados es cero si es solamente si cada uno de los racionales es un cuadrado si son todos cero es el punto cero 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 que no es un punto del espacio proyectivo entonces cualquier otra ecuación yo pueda añadir a esta y formar un sistema me va a dar una variedad que no tiene puntos racionales aún así es definida está definida la dimensión de la variedad y no tiene por qué ser cero o menos uno simplemente porque la variedad no tiene puntos entonces la dimensión de una variedad no está definida mirando al al el conjunto de las soluciones a valores en un campo sino normalmente está definida en función de la dimensión de Krull de algunos anillos que se construyen a partir de las ecuaciones la mayoría de las propiedades están definidas por qué geometría algebraica de propiedades algebraicas de las álgebras que hacen parte de cómo X está definido entonces tener o menos un punto es una propiedad del cuerpo es una propiedad de la variedad pero muy rara veces nos va a decir propiedades más intrínsecas de X sino que hay un punto de esta variedad sobre este cuerpo entonces por ejemplo X0 a la cuarta más más X1 a la cuarta más X2 a la cuarta más X3 a la cuarta igual a cero esta es una superficie suave definida sobre Q que no tiene ningún punto pero sí es una superficie esa era mi pregunta que si podías tener polinomios homogéneos en cuatro variables que den curvas mi pregunta era más simple como que si realmente porque defines las superficies como lugares semétricos definidos por polinomios homogéneos en cuatro variables entonces mi pregunta es si cuando consideras ceros de polinomios homogéneos en cuatro variables realmente obtienes objetos geométricos de dimensión 2 o sea si no pueden ser una curva por ejemplo vale ok cuando he escrito esto tenía en mi mente que iba a usar un solo polinomio no nulo homogéneo que define algo de suave entonces con esta hipótesis no va a poder ser que la la variedad tiene dimensión cero lo que sí en teoría podría pasar es que la clausura de Sarisky de la variedad de los puntos a valores en K de mi variedad puede que sea que esta clausura algebraica esté contenida en más que sólo la única ecuación que he dado un ejemplo muy sencillo esta variedad aquí no tiene ningún punto y entonces todos sus puntos a valores en K satisfacen a cualquier polinomio homogéneo a coeficientes en K o en cualquier extensión de K vale entonces el lugar de los ceros visto como el conjunto de los puntos está definido por el polinomio constante igual a uno y por lo tanto este lugar el conjunto de los puntos es el conjunto de los puntos también de un esquema de dimensión cero o de dimensión menos uno no obstante para mí la variedad no es el conjunto de sus puntos a valores en el cuerpo K es lo que se deduce de las ecuaciones es lo que se llama un esquema que es un espacio topológico localmente anillado con muchas otras propiedades y esto realmente no puede ser una curva si solo considero un polinomio homogéneo no nulo en cuatro variables definidos sobre un cuerpo K esto siempre va a tener dimensión 2 si quieres una referencia se llama el Krull Hauptidelsatz que si defines por una sola ecuación en algo de irreducible por una ecuación no nula no constante lo que obtienes es una una variedad de codimensión 1 con la dimensión de P3 C3 todo lo que puedo obtener va a tener dimensión 2 ok ok vale muchas gracias de nada más preguntas me gusta que haya preguntas también de cosas que no he dicho porque me da una sensación de si tengo que explicar más o menos ok pues vamos siguiendo entonces empezamos con polinomios un solo por la discusión que acabo de hacer un solo polinomio a coeficientes en K homogéneo de grado 1 en cuatro variables pues como todos probablemente sabemos entonces esto va a ser algo de la forma a0 x0 más a1 x1 más a2 x2 y a3 x3 igual a cero no todos los aconizo cero porque si no sería polinomio nulo y entonces puedo puedo eliminar una de las variables porque está completamente determinada por las demás y obtener que simplemente tres de las coordenadas me determinan el punto los puntos de esta variedad esto me permite decir que en lugar de los ceros de una tal ecuación en este caso si los puntos geométricos me dan mucha información los puntos a valores en K sobre todo si K es infinito me dan información suficiente para reconstruir cuál era la ecuación si el cuerpo K es infinito el conjunto de las soluciones de una función lineal es codifica también la función lineal misma esto no va a pasar por grados más altos necesariamente pero si pasa por funciones lineales entonces en este caso no habría esta discusión no habría este problema y bueno una consecuencia de lo que estamos diciendo es que si el grado es 1 entonces X es isomorfa al plano proyectivo de dimensión unos menos que P3 entonces obtenemos que X es isomorfa a P2 de K y no hay ninguna extensión de cuerpo que tenga que hacer no hay ningún problema que pueda surgir en este caso el caso más sencillo estamos intentando clasificar superficies en P3 el primer caso es que son P2 esto va a pasar también cuando veremos clasificar casos más complicados veremos que si conseguimos P2 estaremos contentos lo más sencillo que pueda haber y lo hemos encontrado vale pues después de este éxito pasamos al caso siguiente que va a ser superficie de grado de grado 2 hay una pregunta hay un término que no logré entenderle usted comentó que si el cuerpo K es infinito se codifica el polinomio que quiere decir con se codifica simplemente que si miro al conjunto de todos los polinomios que a coeficientes en K cuyos ceros contienen los ceros que yo conozco de esta variedad aquí entonces X hemos dicho es esta variedad definida por esta ecuación voy a denotar lo voy a hacer muy poco esto durante el curso pero voy a denotar con X de K el conjunto de todas las las variables de todas las soluciones de este polinomio vale esto va a ser el lugar de voy a quiero usar una letra vale Y0 Y4 en P3 de K tal es que A0 Y0 más A1 Y1 más A2 Y2 más A3 Y3 es igual a 0 vale son todo lo que yo imagino las preguntas anteriores estaban intentando que yo dijera todos los puntos que verifican la ecuación vale los puntos que verifican una ecuación no son la variedad vale la variedad codifica la variedad me permite deber también soluciones en cuerpos más grande que K si yo si yo cojo una extensión de K puedo preguntarme cuáles son las soluciones de esta ecuación a valores en un cuerpo más grande que K porque todas las operaciones que hago son operaciones algebraicas entonces puedo verla como operaciones que pueda ser en un cuerpo o incluso en una álgebra más grande que K sin embargo esto es un conjunto que yo puedo construir a partir de X a partir de la ecuación lo que decía antes que lo codifica es que si yo simplemente me enfoco en este conjunto pues y el cuerpo es infinito entonces hay una única ecuación lineal que admite todas estas Y0 Y4 como soluciones a menos de un múltiplo vale otra manera de decirlo el conjunto de todos los polinomios lineales que tienen Y0 Y4 de este conjunto como soluciones simultáneas es uno dimensional y está generado por esta ecuación vale entonces puedo codificar esta ecuación por este conjunto como hemos visto esto es muy raro que pase si yo hubiese empezado por la ecuación que está escrita aquí el conjunto análogo hubiera sido vacío y no había manera por mí de reconstruir de todos los polinomios que tienen el conjunto vacío dentro de su lugar de los ceros no había manera de extraer esta ecuación más que cualquier otra ecuación que podía haber encontrado ahí dentro ok y eso eso que dijiste es fácil de verlo o es el contenido de otro teorema o sea que a partir de los puntos sobre cada puedes obtener los coeficientes salvo una escala bueno en este caso específico este si se convierte todo a variables todo esto está en el espacio proyectivo si lo veo este espacio proyectivo como el proyectificado de P4 como el proyectificado de un espacio vectorial de dimensión 4 estos son los puntos de un espacio vectorial de dimensión 3 y allí debería estar claro que hay una sola ecuación lineal que es 0 sobre cualquier espacio lineal de dimensión ecodimensión 1 en un espacio vectorial de dimensión 4 esto esto si se ve normalmente es un plano entonces bueno es un plano es un plano en P3 y entonces un espacio de dimensión 3 en K4 ajá chévere más preguntas ok en líneas general yo desaconsejo muy muy fuertemente de pensar en estos conjuntos como si fueran la variedad hay un punto de vista que permite hacer esto y es lo que se llama el functor de los puntos donde además de este conjunto se estudian también al mismo tiempo todos los conjuntos de todas las soluciones a valores en cualquier K álgebra del mismo conjunto de ecuaciones vale allí si esto otra vez codifica o contiene la misma información que las ecuaciones vale pero si yo fijo un cuerpo es muy raro que los puntos a valor en este cuerpo me den información suficiente para descubrir cuál era mi variedad esto normalmente suele pasar sobre cuerpos algebraicamente cerrados con algunas hipótesis más sobre la variedad pero en línea general no es suficiente saber las soluciones para deducir cuáles eran las ecuaciones las ecuaciones tienen más información que las soluciones a las ecuaciones y nosotros nos pasaremos siempre en las ecuaciones más más preguntas muy bien pues esto por mí soluciona el caso de grado 1 hemos visto que cualquier variedad cualquier superficie en P3 de grado 1 es isomorfa P2 tenemos una idea bastante clara también de cómo expresar este isomorfismo no consideramos satisfecho y pasamos al caso siguiente tenemos el caso siguiente va a ser el grado 2 en el caso de grado 2 x será el lugar de los ceros de un polinomio homogéneo de grado de grado de grado 2 y polinomios homogéneos de grado 2 muchas veces se llaman también formas cuadráticas y también en cursos de álgebra lineal muchas veces se clasifican las formas cuadráticas sobre todo sobre los números complejos o sobre números reales y se habla por ejemplo por los reales del teorema de Silvester de inercia de Silvester pues ya allí es un principio en que se ve que la clasificación es a valores en números complejos es muy sencilla hay una sola forma cuadrática no degenerada en cada dimensión mientras el análogo por formas cuadráticas reales necesitas también saber lo que se llama la señatura la señatura no sé cómo se dice en español la verdad o sea necesitamos saber sabemos que cada forma cuadrática se demuestra sobre un cuerpo de característica diferente que dos se puede diagonalizar diagonalizamos y obtenemos algo de la forma a 0 x 0 cuadro más a 1 x 1 cuadro más a 2 x 2 cuadro más a 3 x 3 cuadro igual a 0 quiero enfatizar que esto no es como yo lo haría que no me gusta nunca de tener que tratar separadamente el caso de característica 2 pero bueno por simplificar la presentación esto es algo que normalmente se ve y en el caso en que el cuerpo sean por ejemplo números reales muchas veces se ve que se pueden absorber los aconí o por lo menos los valores absolutos de aconí dentro de los cuadrados y reducirnos a una forma que es igual que esta simplemente que los coeficientes son más o menos y se demuestra normalmente que el número de más 1 y el número de menos 1 es invariante de la forma pues esto al final nos conduce a una clasificación de los polinomios homogéneos de grado 2 por ejemplo en tres variables en cuatro variables realmente en cualquier número de variables pero como estamos haciendo este caso y en particular voy a empezar por el caso más sencillo que es el caso de los números complejos o más en general de un cuerpo algebraicamente cerrado hay una única forma cuadrática homogénea forma cuadrática no de género no degenerada en cuatro variables son todas equivalentes entre ellas entonces si K es algebraicamente cerrado pues entonces puedo elegir yo una forma cuadrática que defina algo de suave porque sabemos que son todas equivalentes entonces voy a elegir esta XY igual WZ perdón he cambiado las variables las he llamado ahora XY WZ porque escribir los índices no me gusta a mí y imagino que no os gusta a vosotros verlos escrito pues esto resulta ser una forma cuadrática que define una variedad suave de hecho en cualquier característica tampoco tengo que estar excluyendo la característica 2 esta es la razón porque no me gusta de diagonalizar esta es una manera mejor por mi punto de vista de diagonalizar y esta variedad tiene una propiedad que que se ve en cuanto se haya estudiado un poco de geometría algebraica que es que contiene curvas muy especiales si yo miro esta variedad y veo que si pongo XYW por ejemplo 0 estas ecuaciones están automáticamente satisfechas esto significa que el lugar de los 0 de XY XYW W está enteramente contenido en el lugar de los 0 de XY menos WX y lo que es particular de esto es que este lugar aquí el lugar de los 0 de XYW es otra vez algo de grado 1 excepto que está definido por dos ecuaciones entonces tendrá codimensión 2 en P3 entonces define una recta en P3 entonces obtenemos que esta variedad que era nuestra superficie de grado 2 contiene una recta y claramente podemos ver que de hecho contiene muchísimas rectas de hecho y más contiene infinitas rectas por lo menos si el cuerpo es infinito voy a escribirlo aquí todavía luego voy a cambiar página pero quería mantener todavía esta página un momento aquí y esto es algo de muy especial y estas rectas son exactamente lo que yo estaba diciendo al principio que son algunas de las curvas que nos ayudarán a comprender cómo está hecha la superficie vamos a ver cómo podemos encontrar a esta recta si no supiéramos que tenemos esta recta en la superficie pues tenemos esta ecuación y podemos voy a cambiar página voy a hacer un dibujo voy a dibujar mi cuadrica o sea el lugar de los ceros de mi de mi ecuación de una manera que por lo menos con los puntos reales según algunas algunas elecciones de los coeficientes puede ser razonable y lo que voy a hacer voy a usar que esta cuadrica está contenida en p3 de acá y que en p3 sé que hay hiperplanos sé que hay los lugares de los ceros lugares geométricos definidos por una sola ecuación de grado entonces lo que voy a hacer voy a hacer intersecar mi superficie con un plano al intersecar mi superficie con un plano voy a tener una curva en este plano de grado 2 entonces normalmente esta curva de grado 2 va a ser una cónica suave lo que se ve aquí normalmente si intersego voy a obtener una elipsis una hipérbola una parábola a veces si tengo buena o mala suerte dependiendo de las situaciones no voy a tener una curva suave y voy a tener una curva singular por ejemplo si si fijo un punto de mi de mi de mi cuádrica y considero al plano tangente a la cuádrica en este punto lo que voy a obtener van a ser una una cónica que tiene que pasar por este punto voy a tener una cónica singular puede ser singular y cuando es singular una curva de grado 2 singular es muy sencilla es la unión de dos rectas voy a decirlo simplemente porque no me siento cómodo no decirlo pero no es muy útil en esta situación resulta que estas dos rectas están obtenidas así y la cuádrica es suave estas dos rectas tienen que ser distintas no pueden ser la misma entonces no puede ser que estas dos rectas coincidan pero aunque coincidiesen sería de toda forma el lugar el lugar geométrico de una ecuación de grado 2 entonces sería el cuadrado de una forma linear que define esta recta de toda forma esto no pasa porque la superficie es suave entonces esto no puede pasar pero bueno lo quería quitar quitar de mí vale entonces de esta manera vemos que la curva la intersección con un plano general es una cónica que son curvas si sencillas pero son menos sencillas que rectas entonces al conseguir una sección plana singular obtenemos información mejor sobre la superficie deducimos que la superficie no solo contiene cónicas sino que contiene muchas rectas entonces esto es exactamente algo que vamos a hacer de manera muy implícita durante este curso vamos a empezar por una variedad o una superficie y vamos a intentar encontrar maneras de encontrar curvas en nuestra superficie que sean mucho más sencilla o por lo menos que sean más sencilla que las curvas obvias que ya sabemos que existen ¿preguntas? muy bien como veo que tengo todavía 5 minutos voy a hacer también el caso de grado 3 porque ninguna persona que haya estudiado geometría algebraica puede evitar de hablar de las cúbicas suaves en P3 esta va a ser una cúbica suave en P3 estamos sobre un cuerpo K y espero o imagino que por lo menos muchos entre vosotros hayáis escuchado que una cúbica en P3 contiene siempre suave contiene siempre 27 rectas contiene 27 rectas este es un resultado clásico no es muy sencillo de demostrar tampoco es muy complicado de demostrar y de hecho una posible prueba de esto se puede hacer siguiendo las líneas de lo que vamos a hacer nosotros en este curso y pues la razón por hablar de esto es que si intento hacer un dibujo de esta situación tenemos muchas curvas sobre nuestra variedad cúbica y lo que he dicho es que hay 27 rectas hay de vez en cuando vamos a encontrar rectas en nuestra superficie se puede encontrar de hecho con una técnica muy parecida a lo que hemos hecho por la cuádrica podemos empezar con un plano tangente a un punto en nuestra superficie obtenemos así una cúbica plana con un punto singular al mover el plano tangente a lo largo de la variedad bidimensional de puntos de nuestra cúbica vamos a tener una familia dos parámetros de cúbicas singulares y vamos a poder garantizar requiere una demostración pero sostancialmente se puede verificar que en esta familia vamos necesariamente a encontrar alguna cúbica que son reducibles que contienen una recta en cuanto tenemos una recta podemos proceder de allí de forma bastante más sencilla lo difícil es producir la primera una vez que tenemos la primera luego se hace y la razón por hablar de esto de este ejemplo es que estas rectas son ejemplos de algo que veremos mucho durante este curso son ejemplos de lo que se llaman menos unos curvas menos unos curvas veremos detenidamente menos unos curvas mañana lo que lo que sí quiero decir es que las menos unos curvas otra vez si habéis hecho un curso de geometría algebraica es muy probable que hayáis visto el blow up como ejemplo de construcción a partir de una superficie de otra superficie entonces el blow up de una superficie en un punto produce bueno otra superficie y esta superficie tiene una curva muy especial que es exactamente la curva que el blow up introduce entonces produce otra superficie con una curva especial esta curva especial es otra manifestación de una menos uno curva entonces esta curva especial es una menos uno curva y lo bueno de esta situación y de las menos uno curva es que de la misma manera en que un blow up produce una menos uno curva a partir de una superficie si yo encuentro una menos uno curva en una superficie puedo deshacer el blow up puedo hacer lo que se llama un blow down puedo contraer una menos uno curva que he encontrado y conseguir de esta manera una superficie que es cualitativamente por lo menos más sencilla que la superficie desde que he empezado entonces en cuanto encuentro una menos uno curva estoy contento porque pienso voy a poder simplificar mi superficie contrayéndola y estudiando la superficie que obtengo contrayéndola si además luego encuentro más menos uno curva seguiré contrayendo hasta que no puedo contraer nada más cuando no puedo contraer nada más espero poder clasificar lo que queda si hago este programa a partir de una superficie cúbica pues resulta que o voy a tener después de muchos pasos una cuádrica o p2 pues iterando a partir de una cúbica obtenemos o una cuádrica o p2 de k y para obtener esto realmente el cuerpo tiene que ser algebraicamente cerrado vale si no bueno si no veremos veremos donde pasa mi tiempo se ha agotado hay alguna pregunta dudas yo tengo un comentario muy muy pequeño en verdad lo que nos has contado de grado 2 es precisamente la razón por la cual a las secciones cónicas se le llaman secciones cónicas verdad si no sé si lo he dicho pero perdón no sé si he dicho a ver creo que he hablado de secciones cónicas si no lo he dicho son secciones planas de cuádricas y no sé si he dicho que estas se llaman cuádricas creo que sí pero no sé simplemente que se llaman históricamente secciones cónicas porque uno toma un doble cono es decir una cuádrica con una singular en un punto y se saca atajadas y los griegos las llamaban cónicas precisamente porque uno comenzaba con un doble cono y guap sí sí esto sí muy bien muchas gracias por decir esto sí se llamaban secciones cónicas y de hecho en este caso en el caso de un cono cuando la cuádrica es un cono que quiero enfatizar que en nuestra situación esto no pasaría porque un cono es singular pero bueno he dicho que se pueden arreglar las cosas entonces sí se puede también considerar este caso y si en este caso considero un plano que contiene el vértex el cono entonces es muy claro que vemos dos rectas contenidas en este plano y de hecho voy a dar la vuelta a la página al mismo tiempo en que hemos visto este ejemplo hubiera podido decir y no sé si se me ha olvidado o no lo he pensado que si simplemente pongo igual a cero una de x o w por ejemplo w lo que me queda es que puedo elegir si es x o y de cero entonces en el plano w igual a cero hay dos rectas hay la recta x y w igual a cero pero al mismo tiempo también hay la recta y y w igual a cero y estas serían las dos rectas que se ven de de esta imagen repito esto es singular no es literalmente lo que pasa en nuestra situación pero es muy parecido muy bien hay otras preguntas comentarios yo tengo parte de mi preguntas pero voy a preferir a los estudiantes a las otras personas creo que hay una pregunta escucho muy flojo pero pero sí ok este disculpen mi pregunta era sobre el último el último comentario del profesor él comentaba de que iterando a partir de la cúbica y vamos a obtener este lados cuadricano en pecado esa construcción es análoga lo que está haciendo o de dónde hay que partir vale aquí he ido un poco rápido porque he visto que se me estaba agotando el tiempo lo que quería decir es he dicho que en una cúbica hay 27 rectas entonces si elijo una de estas rectas veo que es una menos uno curva y descubro después de mucho trabajo que las menos uno curva se pueden contraer vale entonces cojo mi recta que he encontrado aquí y la contraigo la contraigo tengo una nueva superficie que ya no es una cúbica en P3 es una superficie totalmente bueno totalmente bastante diferente y es una superficie que admite blow up que me vuelve a dar la cúbica que yo tenía antes vale pero es una superficie nueva que tendrá sus propiedades esta superficie como la cúbica tenía 27 rectas resulta que también contiene otras que son como las rectas de la superficie de que había empezado contiene menos de hecho contiene 16 pero si contiene entonces elijo otra de estas 16 menos unos curvas que quedan y la contraigo y resulta que quedan 10 10 menos uno curva después contraigo otra resultan 6 contraigo otra y dependiendo de cómo he hecho las cosas me quedan 3 o 2 bueno a este paso me quedan 3 y a este punto contraigo otra y dependiendo de cómo hago las cosas o obtengo una cuádrica como contracción sucesiva o obtengo algo que todavía admite otra contracción y obtengo P2 vale entonces aquí simplemente he querido decir busco menos unas curvas y las contraigo en el caso de una superficie cúbica todas sus menos unos curvas son rectas si contraigo una obtengo otra superficie busco sus menos unos curvas y me contraigo una busco las menos unos curvas de la contracción y contraigo una y siguiendo de esta manera al final llega una situación en que ya no tengo menos unos curvas cuando no tengo menos unos curvas lo que obtengo es o algo que es isomorfo a una cuádrica o algo que es isomorfo a P2 esto era lo que quería decir también quiero decir que no no tiene por qué ser obvio esto o sea no es nada obvio lo que estoy diciendo es simplemente una idea de qué es lo que vamos a estar haciendo durante este curso pero no hay no hay casi nada de obvio en este ejemplo entonces cuando usted hablaba de la contracción y eso es al siguiente P2 o sea estoy cambiando el espacio era una pregunta no he entendido si había una pregunta o no he escuchado algunas palabras discúlpeme aquí me escucha mejor sí mucho mejor discúlpeme le estaba consultando si entonces cuando usted hablaba del blow up es un término que estoy tratando de entender hace referencia a la contracción y al cambio de espacio que está formando vale blow up está definido en las notas y voy a hablar probablemente mañana un poco más de blow up pero si x es una superficie decimos suave tuanis de la que estamos considerando puedo siempre construir y busco y elijo un punto en esta superficie puedo construir el blow up en el punto de x y muchas veces se identifica la superficie el blow up de x en un punto es otra superficie siempre tuanis suave geométricamente íntegra y proyectiva que es isomorfa x fuera del punto p y reemplaza el punto p por una curva esta curva se llama el divisor excepcional y resulta ser una menos uno curva técnicamente cuando hablo de blow up me gustaría referirme siempre al morfismo entre el blow up entre la superficie y la superficie nueva y la superficie vieja a veces por imprecisión por rapidez por simplicidad puedo llamar directamente la superficie arriba el blow up pero realmente tengo que acordarme el blow up me está haciendo pensar que hay un divisor excepcional y este divisor excepcional es un dato que tengo que tener a mente o que dar si no lo estoy dando estoy siendo un poco impreciso ¿es más claro ahora? sí muchas gracias ¿algo más? ¿algo más? ¿alguna pregunta? bueno yo quería solo para ver si podías clarificar un poco más solo para confirmar cuando hablas de rectas es simplemente una copia de P1 ahí dentro ¿cierto? pues no exactamente cuando estamos en un contexto en que hay un espacio proyectivo de referencia como este aquí estamos en P3 cuando digo recta literalmente quiero decir un subesquema definido por ecuaciones lineales que tiene dimensión 1 es diferente a algo que es isomorfo a un P1 y un ejemplo muy sensible son exactamente las secciones cónicas de que estábamos hablando antes si cojo una cuadrica en P3 y la entreseco con un plano y obtengo algo de suave y si estamos en un cuerpo no algebraicamente cerrado esta curva suave tiene un punto que automático en el caso de un cuerpo algebraicamente cerrado la sección cónica la cónica es isomorfa P1 pero no es una recta en P3 es una cónica tiene grado 2 entonces cuando digo recta estoy intentando comunicar algo que más fuerte que simplemente es isomorfa P1 implica isomorfa P1 pero muchas veces hay algo de linear a lo mejor un poco escondido pero tiene que haber algo de linear para poder llamarla recta y no simplemente curva racional por ejemplo que es una curva isomorfa P1 o curva de género cero o cualquier otra cosa que la gente empieza a decir para no estar hablando literalmente de rectas aunque sean cosas que son isomorfa P1 hay situaciones en que son isomorfas sobre una extensión P1 hay situaciones en que son curvas con nexa con género aritmético cero hay varias variaciones sobre el tema de qué es una curva que puede ser P1 que pueden incluso estar un poco lejos de la intuición inicial que uno pueda tener y que pero por alguna manera son análogas o generalizaciones de una curva racional cuando digo recta estoy pensando algo un poco más que una curva racional estoy pensando una curva racional que también tiene algo de alguna parte que es igual a 1 puede ser el grado puede ser la intersección con algo que es igual a 1 tiene que tener algo más para que yo realmente considere que llamar la recta sea apropiado como siempre puede también que abuse la notación y llame recta a una curva que simplemente es isomorfa de 1 pero en el caso de una cónica me resultaría raro decir que una cónica es una recta intento evitar hacer esto y tú hiciste un comentario de que los puntos sobre K de la variedad no definen no determinan necesariamente las ecuaciones que definen la variedad ¿verdad? el caso del grado era muy excepcional pero mencionaste que hay el funtor que toma puntos sobre K algebras por ejemplo si tienes todos esos si tienes la información sobre todos los puntos que están dentro del espacio y tienes todos los puntos ¿eso sí determina la estructura? sí sí de hecho el hecho que lo determina no es muy difícil es sustancialmente lo que se llama el lema de Ioneda porque realmente si si empiezas a mirar exactamente qué significa el funtor del punto estás mirando a todos los morfismos de todas las K álgebras a valores en el esquema de partencia entonces estás inmergiendo la variedad a través del funtor de Ioneda porque estás mirando todos los mapas que tienen valor en el esquema y a ver no es totalmente obvio pero es lo que la gente normalmente llama abstract nonsense el hecho que el funtor de los puntos sí determina la variedad que es una forma tal vez un poco más fácil de pensar lo que está pasando ¿no? porque para personas que de pronto no están acostumbradas con esquemas y eso pensar como los puntos de hecho es muy útil simplemente de pensar si hay un cuerpo K y estoy estudiando una ecuación a valores en K puede ser muy útil simplemente de pensar a las extensiones de K entre K y una clausura algebraica fija de K y cómo los puntos varían en estas extensiones por muchas variedades de hecho creo por todas las que veremos nosotros esto también determina la variedad o sea no hace falta mirar todas las K álgebras mirar simplemente a los cuerpos que contienen K es suficiente hay una idea de variedad esquemas que contienen suficiente puntos y esto significa que los puntos a valores en el cuerpo base son suficientes para determinar la variedad y sus propiedades ser un cuerpo no es suficiente o sea que la base sea un cuerpo no es suficiente pero por muchas propiedades ser un cuerpo algericamente cerrado si es suficiente a lo mejor se pierde algo se pierde sobre todo información no reducida entonces no se puede reconstruir un esquema pierdo información impotente pero si puedo reconstruir el subesquema reducido por ejemplo y como todas las variedades que veremos sobre todo las superficies van a ser suaves en particular reducidas incluso geométricamente reducidas no se va a perder mucho pensando a un cuerpo y a todas sus extensiones pero pensar en el cuerpo solo es seguramente demasiado poco gente estamos seis minutos sobre la hora ya el siguiente curso debe continuar quizás dejemos los comentarios para ya la sesión de la noche y ahora quisiera me interesaron mucho los comentarios pero debemos parar y dejar en lugar al siguiente curso es lo que te tenía que tratar de decir con tiempo bueno agradezcamos y ahora pasemos al minicurso tres comenzaremos dentro de menos seis minutos es decir ahora bueno comencemos mateo chau 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 chau